curiosidades y más presenta talía confiesa lo que le gustaría cambiar de su vida la famosa empresaria cantante y actriz talía brindó una entrevista en la cual abrió su corazón y confesó que hay cosas de su pasado de las cuales se arrepiente salía a sus 48 años goza de reconocimiento internacional gracias a su carrera artística la cual comenzó desde que era una niña de 7 años además junto a su esposo tomy motola con quien se casó en el 2000 la cantante ha conformado una hermosa familia sin embargo en el proceso talía admitió que tuvo que sacrificar muchas cosas definitivamente hay algo que cambiaría y no tiene nada que ver con mi carrera se trata más bien de amistades mirando hacia atrás nunca tuve la oportunidad de cultivar realmente amistades cercanas y ahora mi círculo es muy pequeño confesó la famosa talía es por esa razón que a la estrella mexicana le habría gustado entablar más amistades pero afirma que agradece tener en su vida a amistades sinceras aunque sean contadas no me malinterpreten amo a mis amigos no me quejo pero si pudiera cambiar algo haría un mayor esfuerzo para encontrar más amigos y mantenerme en contacto con ellos a lo largo de los años señaló talía ya que para la famosa no ha sido sencillo equilibrar su vida personal y artística sin embargo tiene un equipo de profesionales que le ayudan a mantener a flote sus negocios ya que talía se ha enfocado en su faceta como empresaria lanzando colecciones de ropa accesorios perfumes y productos para el cabello sin embargo talía confesó que es lo más importante en su vida y a lo cual le dedica el mayor tiempo posible mi prioridad en la vida son mis hijos mi familia tengo que organizar eso primero se trata de encontrar tiempo de calidad para crear recuerdos fabulosos con ellos y generar confianza y amor compartió talía confesó que lograr conseguir el balance entre la satisfacción personal y familiar así como ser madre y esposa le ha costado trabajo no es nada fácil pero una vez que desarrollas tu propia fórmula encuentras tu flujo en mi caso es una fórmula de tres factores prioridades trabajo en equipo y cero culpas expresó siempre te sentirás culpable si te enfocas en uno y empujas al otro a un lado es normal sentir que algo está incompleto cuando no estás allí pero eso es sólo una ilusión mientras tenga un equipo y esté supervisado todo nada se verá afectado relató la famosa cantante talía recientemente confesó que su vida no es nada perfecta como parece y que sufre de intensos dolores por la enfermedad que le aqueja sin embargo ha logrado salir adelante con una actitud positiva y alegre qué te parecen las declaraciones de talía sobre su vida personal déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo soy carla hasta la próxima chau